No, miresi, si te vamos hacia... ¿Un día? ¡Eres 20! ¿Qué falla? Que des Napole fifteen-me o descubro. Y osadores espectaculares. Se voy a poner nueve. No reconoces. Le voy a poner a siete con dirič. ¿No es Zipa? No es. No reconoces la nie. Le voy a poner a tengo para miresi. Cuando la carne está bastante guardada. Hay más dos pensiones. Nos aura la próxima pues la ultima. Veamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes Un gusto saludar a todos ustedes que están en nuestra grata sintonía Acá estamos precisamente a través de la plataforma del Facebook A través de Oro Plus TV También a través de la señal de Radio Fiesta en este momento Las plataformas deportivas y el oro al día Aquellos que nos están acompañando en esta tarde de miércoles mitad de semana Queremos saludar cordialmente a todos aquellos que están conectados con nosotros Precisamente en este momento, si ustedes lo observan Estamos por acá haciendo movimientos en lo que respecta a la plataforma Para poder estar pendientes de todo lo que estamos emitiendo Y ubicando el día de hoy a través de la plataforma de Facebook de Oro Plus TV También Radio Fiesta y el oro al día Para aquellos que están conectados con nosotros De la información Hoy precisamente tenemos muchos detalles para conversar con ustedes Detalles como por ejemplo Recién nomás hace un instante nada más Se dio la apertura a lo que fue el partido Entre Independiente Caracas Caracas Independiente Al fútbol Al fútbol venezolano Se fue la Copa Sudamericana Ya están los equipos Haciendo su participación en este torneo internacional Precisamente vamos a disfrutar de lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy Aquí en nuestra página precisamente de la información Oiga, y hablando de esta Copa Ecuador que también tiene actividad En este momento se está jugando el partido Entre América y la escuadra del Club Espor MLE Voy a pegarme por acá con la información De las redes sociales Precisamente para saber cómo está el resultado Que se está dando en este preciso momento Se está jugando este partido Le doy resultados Primero le doy el resultado del partido Se juega a minutos 60 ya del compromiso El cuadro de Caracas Se enfrenta Independiente del Valle Cero por cero El partido En lo que respecta a la Copa Ecuador Hace ratito nada más Por acá ya me timbró mi teléfono Para detallarme De que el Club Espor MLE Está jugando con el equipo de la América de Quito Y en este partido El equipo de LML derrota Uno por cero Están en el entretiempo Están en descanso Gol de Gabriel Cortés El gol que le permite hasta el momento Al cuadro de El Club Espor MLE Estar victorioso En este torneo De la Copa Ecuador Habrá partidos de Copa Ecuador El día de hoy Y precisamente Le vamos a detallar ahora Ahí están El partido Que arrancó 15 horas con 30 minutos El partido entre América Y la escuadra Del Club Espor MLE Y luego en horas de la noche Tendremos el partido Entre el Barcelona Sporting Club Frente a Santa Rita 19.30 Será este compromiso Esto en lo que respecta A Copa Ecuador Así que Partidos que habrán En horas de la noche Para poder Informar también De todo lo que pasa En el mundo De El fútbol Ecuatoriano Y de los equipos Ecuatorianos Así que Ahí estamos precisamente Con la información De esta Copa Ecuador Bueno Y les cuento que Hoy en horas de la mañana Nos enteramos de que Federación Ecuatoriana de Fútbol Liga Pro Tendrán En mente Para inicio del año Hay que recordar Que los equipos Se desarman Otros comienzan A ponerse a punto Para lo que será La próxima temporada Y el equipo De trabajo De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Liga Profesional Se han unido Para poder Establecer Precisamente Un Por ahí Darle un color Diferente A lo que es El inicio del torneo Ecuatoriano de Fútbol Y para ello Pues Han ideado Tener Armar Por primera vez Si ya se hizo El torneo De la Copa Spencer Por primera ocasión ¿Por qué no En esta oportunidad De hacerlo De la misma manera Para lo que corresponde A la Supercopa Ecuador Precisamente Ahí está Este será Parte De los equipos Que estarán Participando En la Copa Ecuador La Supercopa Ecuador Mira que Se diferencia No tanto A lo que Hace La Copa Ecuador De este momento ¿No? Por eso hay que Distinguir Liga Pro Junto a La Copa Ecuador En esta fusión De los dos De las dos Instituciones Que hoy Rigen Al fútbol Ecuatoriano Precisamente Se unen Para poder Tener Esta Copa Ecuador En la edición Número 1 Que se estará Disputando Precisamente Para Inicios del año Así que Hay que decir Que es una Buena idea Una buena idea Por acá Le estamos También Muy bien Muy bien Muy bien Estábamos Precisamente Ingresando A el trabajo Que hacen Estas Estas 12 Instituciones Deportivas Y preparando Nuevamente Le digo Lo que es La Supercopa Ecuador Lo que quería Era darles A conocer Un detalle Importante De esta Supercopa Ecuador Que como lo Decíamos Se va a iniciar Precisamente A la apertura Del año Esta Copa Ecuador Tendrá como Característica Importante De que Los equipos Del fútbol Ecuatoriano Tendrán la oportunidad Precisamente De jugarla Y como será La calificación De la misma Pues bueno Se las vamos a contar Que es de la siguiente manera Hoy Se planteó Que esto va a tener Una iniciativa Grande Y sobre todo Eso esperemos Que el fútbol Ecuatoriano Crezca De la manera Que muchos Quieren Y que tengan Precisamente Los momentos Favorables Para nuestro Para nuestro país Hacen Hacen La facultad La La particularidad De darle importancia Sobre todo Al que viene En la próxima Competición Internacional Bueno bueno Ahí estábamos entonces Manifestándole un poco De lo que corresponde A esta copa Que se viene Para próximas oportunidades Nos pasamos rapidito Tenemos También que Manifestarle De que el día de hoy El cuadro del nacional El club deportivo del nacional Hizo la presencia O la presentación Si lo puedo distinguir De esa manera La presentación De Los elementos Que están En la escuadra De El equipo De el nacional Se trata De Tito Valencia Como lo observan En pantalla Y a Tito Valencia Y por supuesto También la participación Del jugador Guacho Vera Los dos elementos Ya se unen A las filas Del club Deportivo del nacional Ya los presentan Ya los presentaron Ya les dieron Precisamente Correspondiente El saludo Ahí está Es el un elemento Como ustedes Lo están observando En pantalla El Guacho Vera Precisamente Su presidenta Doña Lucía Vallesilla Dio La oficialización Del caso Para Dar Detalles También De lo que Corresponde A la participación De estos elementos Si me ayuda Con mucho gusto Por favor Nada más Le damos Y eso Nada más Ahí está Las gracias Muchas gracias Por acá Nos están asesorando Tito Valencia Que es el otro jugador Que va a tener El equipo De El nacional Para la próxima Participación Precisamente Con el equipo De los puros Criollos Sí señor Ahí está Tito Valencia Y Guacho Vera Hoy en horas De la mañana Se conversaron Los medios De la ciudad De Guayaquil Con el jugador No con el jugador Pero sí con El médico De la institución Para preguntarle Sobre esta Particularidad Del caso De Tito Valencia Cómo llega El nacional Está en un proceso De recuperación El nacional Y Barcelona Sporting Ha hecho Todo lo posible Porque el jugador Llegue en óptimas Condiciones Para este torneo Sobre todo En el aspecto Ya de De trabajos Y creo que Además de trabajos También Presentarle Esa Opción Al jugador Para que esté En la próxima temporada De este torneo Muchas gracias Definitivamente A la gente Que está conectada Con nosotros Y que también Pueden mensajear Estamos acá Nosotros En la plataforma Del Facebook Podemos Tranquilamente Saludar A todos aquellos Que están En nuestra sintonía Gracias por estar Con Oro Plus TV Vamos también A ingresarnos En este momento Para que disfruten Los amigos Del Oro al Día También disfruten De la programación Lo estamos emitiendo Desde esta página Para todos los amigos Que están conectados Con la información Y precisamente Mire lo que vamos A presentarle Porque uno De los jugadores Ecuatorianos Que está En el fútbol Mexicano Se trata De Ayrton Preciado Presenta A su nena A su niña Se trata De Ah no En este caso Son dos Para que las vea Usted precisamente Dice la leyenda Y llegó el día Más esperado Un día Que jamás Olvidaré La espera Ha sido larga Ha sido nueve meses De mucha felicidad No tengo palabras Para darle Gracias a su esposa En este caso Gracias por darme Un regalo más lindo Del mundo También Doy gracias a Dios Por haberme puesto En mi camino Bienvenido Al mundo A Kilian Y Mateus Gracias a Dios Bueno Y todo lo demás Mensaje Que envía El ariete Y delantero Que también Está en el equipo De Santos Laguna Del fútbol Mexicano Donde fue Recientemente Félix Torres Y donde también Ya estaba Hace En este mismo año Porque el que fue En primera oportunidad Fue Ayrton Preciado Luego Fue Castillo El jugador Ex Barcelona Y Ahora La oportunidad También para Félix Torres Tridente Ecuatorianos Allá En el fútbol Mexicano Así que Bien por Lo que corresponde A Este jugador Con ello Pues esperemos Le vaya Saliendo una temporada Exitosa En el fútbol Del país Nosotros vamos A seguir informando Y más detalles Sobre todo De lo que dejó La jornada Del día de hoy Les cuento Que en horas de la mañana El jugador De registro Del Barcelona Sporting Club Hablando de El loco Alves Ya fue presentado Bueno En este caso Ya Hoy Harán la presentación Ya En lo que corresponde A la divisa El Barcelona Ayer ya estuvo Con La dirigencia Del Barcelona Conversando Con el cuerpo Técnico Pero hoy Se realizó Los chequeos Médicos Precisamente Estamos observando En pantalla Los chequeos Médicos Que realizó El jugador Jonathan Alves Jugador Que ya Está Preparando Todo Su Arsenal Goleadora Que la verdad Que al momento El equipo Lo necesita Requiere De que venga Con una actividad Increíble Así que Eso es lo que Se está esperando Así que Se hizo Los chequeos Médicos De una mañana Lo vemos Al jugador Y las declaraciones Dijera Lo siguiente Le digo a toda la gente Que tuvo la molestia De venir a A recibirme En el aeropuerto Y bueno Muy contento Sí, sí Creo que no vengo jugando Necesito recuperarme Un poco del físico Y bueno Cuando estaré a la orden Y bueno El profe sabrá Cuando me dé la oportunidad Tratar de aprovechar Y tratar de ayudar A mis compañeros Sí, sí La verdad Ayer fui a la concentración Que tienen un partido Importante hoy Para jugar Y saludé a la mayoría Así que Están todos motivados Todos contentos Y bueno Yo vengo a aportar Lo mío Que es lo que más Me interesa No, que lo tomen Con calma Creo que No venía jugando En Brasil Hoy se me da la oportunidad De venir a mi casa Y bueno Trataré de dar lo mejor Y que cada jugador Quiere tener esta oportunidad Y bueno Hoy me toca Volver Y muy agradecido Con eso también Hoy me está tocando Venir Trataré de dar lo mejor Y uno a veces Comete horrores A veces no Y bueno Uno trata de ayudar El equipo Que es lo que hoy Lo que más me interesa Ah, el profe Un excelente profe Me tuvo en Uruguay Y bueno Hoy me toca Estar de nuevo Con este grupo técnico Que la verdad Son trabajadores Lauradores Y ganadores Así que Que bueno Vamos a aportar Cada uno aporta Lo suyo Para el fin De la temporada Sí, sí Hablé con Leo Ayer fue la concentración Tuvimos una charla Así que Todo tranquilo Contento Con mi bienvenida Y bueno Ahora dar lo mejor Bien, preciso Sí señor Preciso Estamos con La información De lo que fue El chequeo Médico De Jonathan Alves Y por supuesto También De sus declaraciones Recientemente Hoy en horas De la mañana Fue La actividad Que se realizó De parte De la dirigencia De la dirigencia Del equipo Del Barcelona Y también El cuerpo El cuerpo De trabajo Que tienen que estar Al tanto Con todo Lo que Conlleva A El El nuevo Jugador Que ahora Se mete A la institución Del Barcelona Y espera Precisamente Que sea Con lleno De goles Vamos a avanzar Con más Y en horas De la mañana Precisamente El COE Vamos a ver Sí Con la información Vamos a ver Precisamente Si es que Decimos Toda la gente Que tuvo la molestia De venir a A recibirme En el aeropuerto Claro Ahí eran las declaraciones Ahí nomás Los dejamos Sí Ahí los dejamos Nada más Y ya los vamos a acomodar En ratitos Nada más Bueno El hora de la mañana Ahí le vamos a Dar a conocer Esto es lo que Queríamos decirle De que Todo el país Está contento Porque Se vienen Los Juegos Panamericanos Y los Juegos Panamericanos Tendrán La inclusión De los deportistas Ecuatorianos Deportistas ecuatorianos Que se preparan Aquí hicieron Un pequeño recorrido Por las diferentes Vías De la ciudad De Guayaquil Precisamente Queriendo llegar Hasta las instalaciones Del COE Allá Y Fueron Recibidos Mira que Viajaron a través De vehículos Y todo como corresponde Y acá Viene la Oficialización Además también Como corresponde Se le da Al porta Estandarte Quien va a llevar Nuestro Tricolor Patrio Para Lima Para lo que serán Los Juegos Panamericanos E indudablemente Pues el reconocimiento Como conlleva A todos aquellos Que nos representarán Ayer estuvimos dándole A conocer precisamente De los deportistas Que participarán Por la provincia Del oro Cinco de ellos Entre ellos Estará Lenín Preciado Estará también Yolex Angulo Estará En el caso De Lo que es Pesas Lo que es Yudo Y por supuesto También el Taekwondo Y el caso De David Farinango Representando A la provincia Del oro Y al país En los que son Los Juegos Panamericanos Ellos están En alto rendimiento Yo creo que No me equivoco Todos ellos Están en alto rendimiento Y por ello Hoy se hizo Todo este Agasajo Y un almuerzo Que también hubo Y hubieron Las declaraciones Precisamente De Don Augusto De El presidente Augusto Morán Presidente del COE Él manifiesta Lo siguiente Y por supuesto Lo escuchamos aquí En su programación Deportiva El logro Deportivo De estas Grandes personas Que son nuestros Embajadores Y que El número Que ustedes ya saben Que son 191 Tal vez un poco más Un poco menos Pero estarán Dentro de poco En Lima 2019 Estamos luchando Por un sistema Deportivo Que sea Lo más justo Que tenga recursos Que no dependa Tanto del Estado Que tenga Más igualdad Tenemos que hacer Nuestro examen Casa adentro Y aportar ideas Para que esto Sea posible Pero quiero Sinceramente Agradecer A las personas Que se han involucrado Al movimiento Olímpico De corazón Porque lo han hecho De una forma Desinteresada Porque lo han hecho De una forma Totalmente Transparente Honesta A nuestros Presidentes De federación Que con ese Trabajo Silencioso Transparente A veces Muy criticado Han colaborado Y siguen Colaborando No solo Con su organismo Sino a veces Escalan También organismos Internacionales Para buscar Posibilidades Para sus atletas Gracias a los medios De comunicación Que hoy están Y tal vez no estén aquí Pero van a estar En Lima 2019 Gracias también A la gente De marketing Que está también Buscando oportunidades Para nuestro Comité Olímpico Y gracias A todas las personas Que hacen posible Que el deporte Ecuatoriano Pues siga creciendo Siga mejorando Y siga En gran medida Tratando No solo De conseguir medallas No solo De poner en alto El tricolor patrio Sino tal vez Cambiando Cambiando Vidas Buscando Que la gente Viva mejor Buscando Que esos valores Del deporte Vayan a las escuelas Vayan a los niños Y niñas Con los proyectos De solidaridad olímpica Que los tenemos Bastante Difundidos A lo largo Del país Y por supuesto Que el deporte Se hace efecto Multiplicador Y transformador De vidas Que merece La sociedad Y el país Muy bien Ahí estaba precisamente Don Augusto Morán Presidente Del comité Olímpico Ecuatoriano Para Informar sobre Todo lo que Conlleva a esta Participación De nuestro país En Lima Será Muy cerca Acá En el sur Del continente Y por ello Pues Precisamente Nos estaremos Informando De todos los detalles Que tendrán Esta selección Que Tiene mucha disciplina Hoy creo que Estábamos revisando Escuchábamos De que Lleva Buena cartelera Como para traer Triunfos importantes Reitero A más de los Orenses Reitero que Aquí nosotros Tenemos Pesistas Tenemos Atletas De mucho Lustre Recientemente Una de las Representantes Vanesa Chalá Termina siendo Ganadora En la medalla De bronce En el judo Y eso creo que Está acorde A lo que El país Necesita Nos pasamos A la órbita Internacional Y precisamente Nos vamos A lo que dejó El estudio Técnico De la Comebol Dio Esta selección Ideal De los Jugadores Que Serán parte O que fueron Parte Precisamente De este Torneo Internacional De la Copa América En los cuales Ustedes observan Cuáles son Los ganadores O los que Conforman El once No vamos a ver Ningún ecuatoriano Por ende Pero los que Están En el arco Alisson En la defensa Como lateral Derecho Indiscutible Dani Alves Como lateral Derecho Lateral Izquierdo Troco Del Perú Los dos Centrales Un brasileño Es Thiago Silva Y Jiménez El jugador Del Atlético De Madrid El Uruguayo Línea De volantes Hace Tridente El estudio Técnico De la Comebol Paredes Leandro Paredes No El argentino Artur El brasileño Y Arturo Vidal El chileno Y un tridente Ofensivo Entre ellos El goleador Todavía De la competencia Internacional De la Copa América Paolo Guerrero Everton El mejor El goleador Pues del torneo Y James Rodríguez Y precisamente El colombiano Que ahí Tuvo su Tuvo también Su tiempito Tuvo sus Minutos Y tuvo Precisamente Su actación Su selección No llegó Donde muchos Querían que lleguen Pero Imagínense Ahí está El once Ideal Que la La No puedo decir Que la FIFA Pero sí Tengo que decir Que la Comebol Termina designando Para los jugadores Con la mejor Participación En la Copa América No estuvo Messi Mira como son Las cosas No estuvo Messi Y muchos Se preguntaron ¿Y qué pasa? ¿Por qué Messi no fue El llamado A ser El hombre El manija De Argentina? Pues bueno Los problemas Que al final Y creo que también Lo que Como normalmente Uno dice Se le pasó La boquita Al jugador Argentino Nos pasamos A Bueno Hablábamos de Messi Y Messi Ya en estos días Si mal no recuerdo El 14 De este mes Tiene que presentarse A su equipo El Aurigrana Que es el equipo Del Barcelona En él Y varios jugadores Precisamente Una foto Y imágenes Que se hicieron Viral Es la nota Que trae a continuación Leonel Messi Esta estrella Argentina Que ahora Nuevamente Que se funda La camiseta Del FC Barcelona Pues esperemos Que sí tenga Una relevancia Como lo hace siempre Leonel Messi Es la siguiente nota Que tenemos para ustedes La Copa América Quedó atrás Y Messi Disfruta De unas vacaciones Merecidas Todo previo A integrarse A la pretemporada Con el Barcelona Y entre este tiempo Ha sorprendido Con su presencia En un centro comercial Los presentes En el shopping Se preguntaron Que hacía Y lo cierto Es que ingresó A un centro De copiado Vestido de jeans Buzo gris Y una gorra Que tapaba su cabeza Todo esto Para solicitar Una foto De carnet Así que ahora Fue el mismo Astro argentino El que solicitó Una foto A Vicky Colauto En una localidad Cercana a Rosario Vicky de inmediato Publicó En Twitter Chicos Le saqué Una foto Carneta a Messi Y rápidamente Su foto Se hizo viral Alcanzando Miles de me gusta Messi y sus compañeros Del Barcelona Se integrarán A la pretemporada Al mando De Ernesto Valverde Misma que comenzará El próximo 14 de julio Ahí estábamos Con Lionel Messi Estamos en vivo Precisamente A través de Oro Plus TV Acá nos observan Que estamos saludando A la gente Que está con nosotros Conectadas Con la programación Es un gusto Acompañarlos Lo estamos haciendo En horas de la tarde Para informarle Y para dejarle Precisamente Información de buena mano De lo que hace El transcurso del día Les recordamos Que el partido Por la Copa Sudamericana Recientemente Fue un gol anulado Para La selección El equipo Independiente Estábamos hablando De selecciones Para el equipo Independiente Recién fue anulado Un gol Había abierto El marcador Pero Qué pena No se dio De la manera Que muchos querían Así que acá estamos En vivo A través de las Diferentes plataformas Estamos por Por la plataforma De Oro Plus TV Que es nuestra marca Aquí precisamente Oro Plus TV Estamos por Radio Fiesta Y estamos por el oro al día Así que muchas gracias Para todos aquellos Que se están informando Mira Nos vamos con otra nota Nos vamos a meter Nuevamente al ámbito Ahora local Porque la segunda categoría Tuvo Una participación Increíble Dos equipos Como fue Parma Y como también Lo fue el Santos El Guabo Vamos a recordar Precisamente Últimas partes Momentos importantes Que tuvo Este torneo Precisamente En la última parte Hubo El duelo Con lanzamientos penales En este partido Que fue El último fin de semana Partido que fue Para el día Sábado Y que Uno de los protagonistas Fue Carlos Freire El portero De Parma Fútbol Club Él Haciendo una actuación Memorable Una actuación Increíble Una actuación Muy buena El portero Una jugada Atajándola Otras Pues también Las dificultades Que tuvieron Como ejemplo Ahí como estamos Viendo en pantalla Los centros delanteros No marcando No invocando Bueno Todos estos problemas Que tuvieron Un saludo también Ahora lo estamos saludando Al abogado Francisco Javier Calvo Que está con nosotros Disfrutando de la programación Así que le enviamos Un saludo Grande Y para todos aquellos Que se conectan A nuestra plataforma En este momento Y disfrutan de nuestro programa Aquí estamos precisamente A filo de cancha Así como estamos Precisamente mirando La información A filo de cancha Aquí está La jugada Los acciones Los goles Y los momentos Precisamente Del portero Aquí Parma Preciso En esta acción Había fallado Pues no Había fallado Lo que fue El penal Ejecución Ahora para La El equipo De Santos Del Guabo Santos pues Con la definición Buscando su campeonato En esta acción El gol Y la clasificación Precisamente Carlos Freire Conversó con Luis Suárez Marquina Y nos dijo Los siguientes En el equipo Me inicié En el 2007 Jugando El provincial Que era El juvenil En el 2007 Arrancamos De ahí Debutamos En segunda Categoría En 2012 Y de ahí Para acá Pues bueno Siete años Después Logramos el campeonato Con el equipo Importante La cantera Cómo se ha movido El Parma Sí Fue una cantera Bastante amplia Al inicio Pero bueno Ya hasta la fecha Quedamos dos o tres jugadores Que nos mantenemos Desde el inicio Y bueno Aquí seguimos dando lucha Y entre los tres Pudimos alzar la copa Y decir campeón Al equipo Mis primeros partidos Mis primeros entrenamientos Fueron aquí En esta cancha Prácticamente Esta cancha Es de Parma Fútbol Club Y aquí seguimos Este fue el sueño de todos ¿No? Lograr el título con el Parma Claro que sí Fue un sueño Que nos hemos trazado Hace muchos años Y en especial los juveniles La ilusión siempre Es tratar de llegarlo más lejos Y bueno Pasó esa etapa de juvenil Y ahora como senior Estamos aquí Y logramos al fin El sueño anhelado Correcto Correcto Don Ismael Ha sido siempre un dirigente Muy leal Súper honesto Y nunca nos ha defragado En nada Siempre ha estado Al frente del equipo En buenas y en malas Y ahora que estamos todos Subidos en el barco Pues que hemos quedado campeones Vamos a luchar por hacer Un buen papel en el zonal Que es lo que se viene Algo bonito Lo mejor de mi carrera Quizás sea parte Este El mejor penal de mi vida Haber intuido ¿Le adivinó? ¿Cómo fue el azote? Haber intuido en el penal Fue algo de reconocer al jugador Ya había jugado ante él Años atrás Y pude verlo patear En un par de ocasiones Y pude leer el penal Y salí victorioso Y con ese penal Prácticamente obtuvimos el triunfo Y sin número de cosas Pasaron por mi mente Agradecido con el equipo Con mi familia Con el profesor Juan Carlos Que me brindó la oportunidad Desde muy joven Y aquí nace otro sueño De seguir Seguir en esta batalla Para en algún momento Poder llegar A participar En una liga De mayor nivel Ahora Prepararse para el zonal También es complicado ¿No? Claro que sí Es la primera vez Que vamos a pelear un zonal A nivel de segunda categoría Pero ya cuento Con la experiencia Del zonal Cuando participábamos En la sub-17 Que puede servirnos mucho Igual el equipo Cuenta con jugadores De bastante experiencia Y creo que vamos a hacer Un buen papel en el zonal ¿Qué le dice a la hinchada Que siempre ha estado pendiente Del Parma Y especialmente a Carlos Freitas? Que no nos abandonen Que sigan pendientes Del equipo Que el equipo está para largo Y vamos a seguir Luchando por mantener El campeonato Muy bien Ahí dice Carlos Freire Nace otro sueño Y ese sueño Tendrá que hacerlo realidad Precisamente En lo que es ya El zonal Con Nacional Que se va a efectuar En las próximas semanas Hay que recordar Que todavía hay definición En diferentes partes Lo estábamos observando Recientemente Que en el sector De los ríos Todavía están En actividad Así que Por ello Pues no podríamos Definir De cuáles serán Los equipos Que estarán participando No digo que los ríos Sea parte de acá Con El Santos Y Parma Pero Tendrá que definirse Para luego darle Precisamente Ya La apertura Como corresponde A cada uno De los equipos Como han ido Clasificando A este torneo Precisamente En este momento Se marca el segundo Tanto Acá lo estamos No observando Pero sí Detallando Gabriel Cortés Marcó el primero Le había dicho Para el cuadro De la MLE En el minuto 27 Y el segundo Se marca hace Un minuto exactamente Brian Angulo Pone el tanto De penal Para la escuadra De El club Que es por MLE Ahora nos pasamos Inmediatamente ¿Qué es lo que tenemos? Ah, hablamos de Pelé Le decía hoy Que teníamos Nosotros Trabajos Que ha hecho Precisamente El equipo De Fuerza Amarilla Y Fuerza Amarilla Preparándose Para lo que será El partido de la MLE Yo sé que seguro Que tienen que estar viendo El profesor Tatangelo El profesor Tatangelo Tendrá que estar viendo Estos movimientos Que hace la MLE En este partido Que presente un equipo Totalmente oficial Porque acá No es que Se está Mirando Visualizando A ver qué es lo que pasa En este torneo No le están Echando asunto No, no Se le está echando Mucho asunto Al torneo Para darle El realce Como se merece Como desea Todos desean Ganar Este tipo de torneo Y lo quieren ganar A esta manera De esta manera Trabajando Haciéndolo bien Haciéndolo como corresponde Y por ello Lo hace también Fuerza Amarilla Pero ya no En la Copa de Ecuador Porque no clasificó Pero sí En el trabajo Semanal Este largo Trabajo Arduo trabajo Que tiene Hay que recordar Que el último partido De Fuerza Amarilla Frente al Delfín En el torneo En el torneo De la Liga Pro Banco de Pichincha En la Serie A Fue derrotado Uno por cero El gol Que al final De Robert Urbano Le permitió La victoria A la escuadra De el Delfín Pero creo que no deja Mucha preocupación Lo que pasó El partido anterior Pero sí Viendo como juega El club Es por MLE La preocupación Es evidente Y que hay que Mejorarlo De todo Por todos los lados Así que Precisamente Un jugador Que tuvo En la práctica Y que conversó Con los micrófonos De Oro Plus TV Es Walter Seas Es el siguiente Amigo Que lo tenemos Aquí en las páginas Deportivas Informando Extenuante Pero bueno Tenemos Creo que Que estamos Entrenando Con el nuevo Corpo técnico Hemos hecho Buenos entrenamientos Y creo que Lo necesario De nosotros Es sumar puntos Dentro y Fuera de casa Así que Tenemos que Seguir de esa manera Y saber que Vamos a Obtener victorias Muy pronto Estamos Trabajando De buena manera A mucha intensidad No estamos Calimando esfuerzos Sabemos que Tenemos Esa responsabilidad Grande De poder Alcanzar Al Al Este Décimo tercero En la tabla ¿Sí? Eh Saber que Eh Nosotros Podemos Buscar eso Y mucho más Tenemos Un plantel No extenso Pero De buena calidad Y entonces Tenemos Es Hombro De gloria Para poder Conseguir el objetivo En este En este Último Parte del torneo ¿No? Muy bien Acá nos pasamos A lo que es Los trabajos Con la selección Ecuatoriana De fútbol En el En los Micro ciclos Algo que nos Llenó de atención Aquí vemos Precisamente Los nombres De los convocados Para La jornada Del 14 de julio El 17 de julio Mira que será La próxima semana En esta semana No se ha convocado A nadie Porque hay que Recordar que Hay muchos Equipos que Tienen a sus Jugadores En el torneo La otra semana Si será larga No habrá competencia Varios de estos jugadores Porque hoy juega América Hoy juega LML Entonces hay jugadores Que no pueden ser Convocados Por ende Para estos Micro ciclos Pero algo que nos causó Y nos llamó la atención Precisamente Que les estamos Informando acá A través de nuestras Plataformas deportivas Es de que El señor El señor Técnico De la Sub-20 El señor Célico Ya ha presentado Porque así fue El pedido Así fue la solicitud Acuérdese que El torneo De la De los Panamericanos Donde va a haber La competición Porque hay que recordar Que todo esto Se busca Para el Preolímpico Entonces como ya Habían solicitado Con antelación Estos son los nombres Que ustedes ven en pantalla José Ceballos De América Johan Lara De Laucas Brian Carabalí De Deportivo Cuenca Jesús Castillo De Puerto Quito Kevin Minda Joao Quiñones Jordi Alcárez Sibar Jefferson Arce José Cifuentes Luis Estupiñán Brian Hernández Sergio Quintero Jotan Rezabala Daniel Segura Gustavo Vallecilla Janus Vivar Leonardo Campana Y Anderson Aula Estos son los nombres Ya están Estos son los nombres Que los tiene Pero porque las exigencias De haberle solicitado Ya con dos meses De antelación Tener listo Toda esta Oficialización De elementos Que tienen que trabajar Ahora No con esto Quiere decir que ya No se puede llamar A nadie más Que no se va a llamar A nadie más Sino que Al contrario Los ajustes Que tienen que hacer Esta Tricolor Ecuador ecuatoriana Hablando de la Sub-23 Con jugadores de la Sub-20 Que dan mucha ventaja Porque no solamente Soy Sub-20 Si no tienen 19 años Muchos de ellos Pues definitivamente Tendrán que Tener esa participación En este torneo Y reitero Estos jugadores Los que estás viendo En pantalla Precisamente son los Que ya estaban convocados Vamos a escuchar Las palabras De el presidente De la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas El presidente Habla de varios tópicos Y precisamente Lo escuchamos a continuación ¿Saben cuál es el problema? Que parece que La indisciplina En la selección ecuatoriana No es una cuestión De este viaje Parece que La indisciplina En la selección ecuatoriana Es una cuestión De todos los viajes Y de todas las concentraciones Por lo menos De lo poco Que he podido saber Y de lo poco Que he podido Empezar a investigar Entonces Cuando son varios jugadores Cuando son muchos jugadores Cuando es en todas Las convocatorias Eso habla De que el sistema Está mal De que Es la selección La que está afectada No 4, 5, 6, 7, 8, 9 O 10 jugadores Porque si el sistema Está mal Se van a seguir Contaminando los que lleguen Entonces Más allá De que se decida Sancionar definitivamente O no A jugadores Y en esto Vamos a tener que hacer Un análisis cuidadoso De qué tan complicado Fue el tema Qué tan grave Fue el tema Más allá de eso Yo creo que Lo que tenemos Que empezar a ver Es cómo arreglamos Casa adentro A la institución Que es la selección nacional Cómo impartimos Capacitación Cultura Y por supuesto Un reglamento De convivencia Lo suficientemente Firme Para que esto No vuelva a suceder O si vuelve a suceder Las sanciones Estén estipuladas Claras Y sean muy firmes Perfecto Bueno Ahí estaba Francisco Vegas El presidente De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Informando Detalles De lo que Le habíamos Dado a conocer Antes de la nota Muy bien Nosotros acá Informarles De que finalizó El partido En correspondiente A lo que fue La copa Sudamericana Caracas Cero El cuadro Independiente Del Valle Cero Resultado Final Resultado Que le da Le otorga Hasta el momento Una opción Clara Independiente Para Pasar A la siguiente fase Del torneo De la copa Sudamericana Tendrá que enfrentar Su compromiso De vuelta Precisamente En el estadio No sé si ya Con esta El paso de fase Tendrá que ir A la Atahualpa Y recordar Que el estadio Olímpico De Rumiñahui En San Golquí A veces Ya cuando se va Pasando de fase A fase Tendrán Les dan Tienen condiciones Y eso precisamente Hay que visualizar Si es Que los venezolanos Tendrán que ir Para San Golquí O solamente Se quedan En la capital De la república Precisamente En Quito Para el partido Frente El siguiente compromiso En la copa Sudamericana De fútbol Nosotros aquí Estamos cerrando Ya nuestra Programación deportiva Esperemos que haya sido De su total agrado Mañana estaremos Conversando un poquito Tenemos notas Sobre La gimnasia olímpica Que muchos les gusta Y los chicos Y las chicas Y las niñas Y que gustan De esta práctica deportiva También Se los estaremos Informando Y muchos más detalles De lo que tendremos En el deporte A nivel Local Nacional E internacional Solamente aquí A través de las Plataformas deportivas Hoy siempre Con el aval De Radio Fiesta De El Oro al Día Y esta página Que es Oro Plus TV Nosotros informando Para que ustedes Estén siempre Bien preparaditos Todos los días Para que tengan Cumplan las lecciones Como corresponde De lo que es La información deportiva Muchas gracias A todos Pasen bien Buenas tardes El disco Vale 530 Subtitulado